¡Oye, qué rica mi cumbia! ¡Oye, compadrito, y no hay mujeres feas! ¡Se lo digo yo! ¡Oye, compadrito, y no hay mujeres feas! ¡Se lo digo yo! ¡No hay ninguna mujer feas! ¡Se lo juro, compadrito! ¡Si alguno me contradice! ¡Acostarle me querido! ¡Tráigame una mujer feas! ¡Que por muy feas que sea, yo le veré algo bonito! ¡Rica mi cumbia! ¡Todas son muy lindas, caballeros! ¡Buenísimas! ¡Abre, abre! ¡Cumbia, esta es tu música! ¡Ay, mujeres regulares! ¡Ay, mujeres desgraciadas! ¡Ay, mujeres como Alguenio! ¡Y las hay con mucha gracia! ¡Ay, mujeres como Globo! ¡Ay, mujeres como Clauda! ¡Ay, mujeres chiquiticas! ¡Y las hay como tirapas! ¡Pero fea, 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 fea! ¡Pero fea sin tus ganas! ¡No hay ninguna mujer feas! ¡Se lo juro, compadrito! ¡Si alguno me contradice! ¡Apostarle me querido! ¡Tráigame una mujer fea! ¡Que por muy fea que sea, yo le veré algo bonito!